Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. El pasado fin de semana, el Ayuntamiento Distrital de esta demarcación turística Verón-Puntacana estuvo realizando el bacheo de la carretera Verón-Puntacana, iniciando desde donde se encuentran las oficinas principales de la DGCET y continuando en todo el trayecto, trabajando principalmente en tres policías acostados que se encuentran en distintos puntos. En el mismo donde está la DGC, pues fue retirado uno de los policías acostados, dejando solamente uno en funcionamiento. En la de la escuela Las Dos Jardas, pues simplemente fue reparado. Y donde está el cruce de Cristinita, uno de los policías acostados también fue retirado, dejando uno solamente en funcionamiento, lo cual ha traído la queja de algunos municipios que han dicho que con esta acción, en el cruce de Cristinita, volverán los accidentes que antes allí ocurrían. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este les informó, Jorge Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!